¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, soy Rick. Yo soy Buzz. Hola, mucho gusto. Qué bueno que viniste. En este momento tenemos pocas opciones. Sí. Como ves, solo somos dos personas corriendo para todos lados. Aquí se hace lo que sea. Nuestro sistema actual es lento y los dos estamos trabajando sin parar, pero necesitamos un camión minero. Si logras repararlo, nos ayudarías mucho. Tengo mi overol en la camioneta. Puedo cambiarme, revisarlo y ver si podemos ponerlo en marcha. Si lo pones en marcha, el trabajo es tuyo. Suena bien. Muy bien. Lo intentaré. Buena suerte, Buzz. Sí. Si Buzz repara el camión, pondremos a funcionar la planta a tiempo completo y no tendremos que apagarla para buscar grava. Así que sí, de verdad, cuento con que lo logre. Eso espero. Por lo general, como ha estado inactivo tanto tiempo, las baterías se descargan, las llantas se desinflan, no tienen anticongelante. Esperemos que todo esto salga bien. Buzz Leggoo trabajó con el jefe minero Fred Lewis durante las últimas dos temporadas. Trabajar con Fred fue una muy buena experiencia y todo, pero yo le dije a Fred que tenía que seguir adelante, lo cual apestó. Me gustó trabajar con él, me cae bien, es un buen tipo. Pero no puedo pretender seguir persiguiéndome la cola. Tengo que pensar en mi futuro, tengo una familia que cuidar y crear un mejor futuro para todos nosotros. El camión minero de Rick tiene casi 40 años y la reliquia de 32 toneladas no ha transportado tierra en años. Hace mucho frío aquí en el Yukon en invierno y las baterías tienden a congelarse. ¿Eso es? La aguja subió y eso es bueno. Tiene energía. Voy a pasar el puro interruptor para ver si logro hacer contacto. ¡Exacto! Nada. ¿Qué demonios? No hay puro energía. Revisaré los cables del motor de arranque. Los cables están bien y siguen conectados al puro alternador. No sé, esta mierda se ve bastante bien. Todo está conectado. Iré a revisar los cables del otro lado. ¿Este es el cable de tierra? Ay, miren eso. Este puro cable se salió. Al parecer encontramos el problema porque el interruptor de la luz está conectado al cable de tierra para que puedas desconectar la batería y que no se agoten cuando el vehículo no funciona. Siempre y cuando eso sea lo que pase, estamos listos. Bueno, si este es el único puro problema, la solución es muy sencilla. Probemos, probemos esta mierda. Crucemos los dedos para que esto funcione. Aumentaré la presión de aire y lo calentaré un poco para ver si arranca. Es una manera muy fácil de conseguir un trabajo para el verano. Aumentaré la presión de aire y lo calentaré un poco para ver si arranca.